y y voy a los amigos de este salió lo que sé que pueden ver chicos hoy nos encontramos en phantom force y nos vamos a dar de tiros en este mapita sí señores sí señores vamos a ver qué podemos hacer hoy porque últimamente este estado un poco trambólico ha habido mucha gente jugando en roblo de estado jugando bastante fuera de cámara ya saben que me gusta este juego bastante si me están disparando y todo nada por aquí y nada por ahí vamos a subir hasta arriba vamos a subir hasta arriba acomodarme la camisa qué haces loco ok muerto me dieron asistencia uff lo vi lo vi lo vi está al frente está al frente se nota que estoy dormido madre mía hay un tiroteo aquí está muerto quién está disparando por aquí 14 balas me da para matar a alguien más mierda no 6 de vida en serio yo me por el amor de dios vamos a hacer algo no empezamos con el bug me dijeron que tengo que suicidarme pero bueno no puedo mover es lo que pasa si ya sé por qué pasa esto me dijeron que es por qué le estoy dando para exponer muy rápido y luego se buguea qué culpa tengo yo no yo no sé si este es bueno o malo pues si es malo por qué suena tan duro esa arma dios santo se me van a espetar los oídos estamos a punto de subir de nivel y ya quiero que me toque el arma buena así que vamos allá que quiero un arma buena buena por aquí tenemos aquí este sin deathmash así que aquí lo que importa es entrarnos a tiros con todo el mundo hay alguien allá arriba hay que tener cuidadito hay una granada ahí puede que ya está ahí está recargamos hay más gente no mano pero aquí están campeando el elevador mira todos los que hay hoy esto está fino hoy esto está fino fino esperamos que ponemos porque él te la guía al loco como la partida dos y tres uff vale ponernos las pilas o vamos a morir por qué me toca esponiar siempre en el mismo sitio pero haría que vi a un alguien por aquí puede ser vamos a movernos de spawn a ver si encontramos a alguien subiendo por algún lado de aquí sé que no es capturar pero bueno vamos a tener que subir porque no veo a nadie por aquí por esta zona y se acuchilla con la uve no? uff quitala bien con que se acuchillaba? me cago en la puta lo matamos con la granada no? se echó para atrás subir un poquito de la vida me mata con la granada no, 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 no lo matamos? ah, si lo matamos, bueno no está mal a ver si hay alguien por aquí mira, mira, mira con este ah, es que hay este es el equipo porque siempre que juega algún juego de disparos siempre hay un campero macho hola? y donde está esta gente? no, hazme el deploy en donde sea y este donde demonios está ni idea pero bueno vamos a subir y vamos a ver que se puede hacer, no? porque nos están dando la paliza del siglo pero la paliza del siglo estilo palizón estilo que paliza me están dando pero uff acabo de ver a alguien tirarse, lo vieron? quien me está disparando? como me pueden disparar sin verme? coño, pero es que es imposible matar a alguien con esta pistola, de verdad esto es una basura pero bueno, la quiero desbloquear completa así que hay que jugar con ella pero en la próxima partida les prometo que voy a... sube, coño prometo que voy a cambiar de arma porque esto es una basura muerto es que tengo uno atrás, siempre tengo uno atrás aquí en este mapa no se puede evitar, vamos a cambiar de arma y vamos a ponernos la K12 o esta, esta es la que está usando, no? si es que como no tengo todavía vamos a hacer esta esta dispara en ráfaga y es mucho más fácil de controlar y nos están apaleando pero apaleando, apaleando la suerte es que no estamos perdiendo tampoco por tanto eso es lo bueno y no se ni como nos estamos perdiendo por tanto ok, lo vieron? coño ah, lo mataron, bien parece bien una auge, cool ahí esta, muerto esta arma es mi favorita por lo menos de las que tengo porque no necesito apuntar demasiado ese ráfaga que eso si me ayuda a la precisión yo me es que eres muy manco si ya lo se, esto tampoco ayuda, pero bueno esta escalera es la escalera de la traición esta es la escalera de la traición esta es la escalera de la traición eh, eh, eh muerto muerto ese muerto este no esta muerto pero esta casi muerto 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 a ver, a ver por aquí también es que el mapa es un poco, este mapa es bastante malo y suele haber mucha gente campeando como no murió? si le pegué dos headshots como no murió si le pegué dos headshots me parece brutalisimo loco me parece brutalisimo 8-8 meh y otra vez salgo por el mismo lugar voy a subir por otro lado he exponiado en el mismo sitio todas las veces loco nadie por aquí vamos a subir por aquí coño por fin ya era hora que susto me dio este escopeta escopeta uuuh como esta esto? aquí moriré pero aquí una cuatruple me hice LOL que malta me hice una cuatruple y le doy a spawner rápido otra vez y me vuelve a pasar lo mismo LOL una cuatruple me hice épico no? que epicidad no, 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 no baje la escalera ok, son buenos pero este no es bueno, estoy segurisimo, vamos subió por el otro lado supongo odio que me pase este bug y odio y es por mi culpa porque por estar es que como voy a saber si si le estoy haciendo daño a uno bueno o a uno malo tengo que ahí esta, ese era bueno está bien, matame, matame por favor prefiero que me maten y así yo poder ver por lo menos ahora sí, mucho mejor por lo menos así puedo ver quién me está disparando muerto ok, perfecto uff, cuidado ahí que cojón como me voy a disparar a través de la pared uff, corre a ver si matamos a alguien doble colateral venga, 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 venga ahí esta no bueno, 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 bueno ahí nos ahí nos acabamos de hacer una una muy buena mira para allá, veinte, once en nada, en segundos en cuestión de segundos me dieron la escalera buena, por fin este es el spawn bueno esta es la escalera de la tradición, recuerdan esta es la escalera de la tradición aquí aparecemos de espalda a la espalda de todo el mundo, mira no me puedes dispararle tan cerca te digo, la escalera de la tradición es top tiré la granada no m16 a4 a ver, por aquí que tenemos tenemos esta aquí vamos a spawner con este ok, ese es bueno que significa que tiene que haber ok, bueno, eso está limpio limpio aquí hay otro más quien te manda a spawner con tu amigo uno por detrás y nadie lo puede matar increíble eh, que estamos ganando puede ser que estemos ganando o soy yo que me estoy volviendo loco como es, es imposible que el dispare más rápido que yo es imposible y más con esa yo, como para que le das tan rápido es la manía de darle el spawn como esta mierda de bug lleva como tres meses y nadie lo puede arreglar porque, claro, cobrar, eso sí no sé a quién le estaba disparando porque no veo y ganamos bien, 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 bien vamos a ver si tenemos alguna para abrir una cajita en lo que carga la próxima partida eh, case inventory podemos abrir podemos abrir el starter tengo una para el starter tengo una para el MLG vamos a abrir un starter cualquiera vamos a skip eh, nos toca algo a común pero bueno así que nada chicos nos vemos cuando empiece la partida chau chau